Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Cuando dos cuerpos se encuentran en la intimidad, es el momento mágico y perfecto para darte cuenta si ese hombre siente algo realmente especial por ti. Las caricias hablan, demuestran, desatan amor, intensidad, cariño. ¿Cuál es la manera en que un hombre toca y una mujer que realmente ama? Cuando un hombre roza sus dedos en tus piernas es un claro indicador de que está loco por ti. Esta es una de las caricias más sensuales que demuestra que se siente atreido y dispuesto a dar el siguiente paso sin importar el lugar en donde se encuentran. Si aún no tienen relaciones íntimas y hace esto, definitivamente te está enviando señales de que ya está preparado para dar el siguiente paso. Un Splash De cierta manera, es un acto de caballerosidad, ya que no está dispuesto a someterte a algo que no quieras. El Busca la Técnica Perfecta de Seducción y Romanticismo para Impression Art Cuando un hombre que se toma la delicadeza de entrelazar sus dedos en la profundidad de tu pelo, significa que eres una mujer en la que confía y con la que sé. Siente totalmente Komodo y Seguro a tu lado. Un Splash Cuando los dejas al descubierto, es uno de los puntos que más atrae la atención de tu chico, esta zona del cuerpo les parece muy sensual a ellos. Así que si se pone en contacto con tus hombros, significa que se siente atraído hacia ti no solo física, sino también sexualmente. Si lo haces a menudo, indica que eres una mujer a la cual quiere proteger. No solo demuestra que eres una mujer con la que se siente realmente cómodo, también significa que entre ustedes dos existe un lazo que va más allá de lo carnal. Un vínculo de amor verdadero y sólido. Otro de los significados que oculta esta caricia es que él está dispuesto a tener una vida junto a ti en el futuro. La caricia en el rostro se vuelve tan especial que se ha convertido en una de las pruebas por excelencia de que existe un amor sincero en una relación. Cuando un hombre te toma de la mano es porque confía en ti y cuando entrelaza sus dedos es porque realmente está comprometido con la relación, tiene la certeza de que eres una persona en la que puede confiar. Junto a ti se siente estable y más completo, caricias hombre enamorado loco de amor relaciones pareja. ¡Suscríbete al canal!